Si vamos a hablar del caso Gennaro Fortunato, ustedes recordarán a este joven Rackbier que perdió la vida, una discusión que se entornó alrededor de su pareja, su novia quedó obviamente como imputada porque era la que conducía el auto que lo atropella y que luego él pierde su vida. Bueno, comienza el juicio y por supuesto también ver cuál va a ser la situación de Julieta Silva. Mañana arranca el juicio, la causa llega a debate con dos carátulas, homicidio simple con dolo eventual y homicidio pulposo. En el primer caso implica que la acusada atropelló a Gennaro y no hizo nada para evitar matarlo. Mientras que en la segunda alternativa lo que se implica es que Silva no vio a su pareja en la calle cuando la pisó con el auto, es decir, que fue un accidente. Recordemos que el hecho ocurrió el 9 de septiembre del 2017, los dos salían del boliche Mona allí en el departamento San Rafael. Según los videos de la puerta del local, Gennaro estaba ebrio y ella había bebido en menor cantidad. Allí tuvieron una discusión y Julieta se hizo cargo de la conducción del vehículo, mientras que el joven intentó disuadirla desde afuera y corrió a la par del auto hasta que cayó al piso. Julieta arrancó y siguió en dirección al norte. A los 150 metros, ustedes recordarán, hizo un giro en U y volvió en dirección donde estaba Gennaro. Según el relato de un cuidacoche que estaba en el lugar, él le hizo señas para que frenara, pero la mujer siguió y arrastró a Gennaro que estaba en el piso más de 3 metros. Cuando se bajó, vio el cuerpo sin vida de su novio. Bueno, esto finalmente llega entonces al juicio, como mencionábamos recién, donde se verá la situación de Julieta Silva, cómo continúa y también el pedido por parte de los familiares de Gennaro concernados, por supuesto, por toda esta situación y el pedido de justicia. ¿En qué ha hecho foco la defensa de Julieta Silva? En que justamente la visibilidad esa noche por la lluvia no era buena y que además ella tiene trastornos de visibilidad. Exactamente. Así es que en eso ha hecho foco para tratar de demostrar que se trató de un accidente.